¿Qué es la Unión Fraternal de Sobochenes? ¿Qué es la Unión Fraternal de Sobochenes? ¿Qué es la Unión Fraternal? ¿Qué es la Unión Fraternal de Sobochenes? 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias por ver! 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 Todos a bailar, todos a bailar Viene a elegir flor de piña para todos Medio viaje fue subir, medio viaje fue bajar La montaña atravesamos y la friega fuente Pero ¿qué tal? Ya llegamos ¡Tucepec está presente! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Amigos amigos! ¡Eso es Uber!